Música Eres una niña pomposa, cual mariposa en su jardín Eres un pétalo de rosa, delicada como un jazmín Divina, que rica, chiquita, bella, belluda, belludita Amable, bonita y caderona, bella, belluda, belludita Ojazos, negros y temerones, bella, belluda, belludita Divina, que rica, chiquita, bella, belluda, belludita ¡Bolo! Igual que la judía Hasta el amanecer Eres cordial la más bonita, que ha nacido en este país Bella, belluda, belludita Yo solo vivo para ti Divina, que rica, chiquita Bella, belluda, belludita Es tan mirada y orgullosa Bella, belluda, belludita Amable, bonita y caderona Bella, belluda, belludita De ojos, negros y temerona Bella, belluda, belludita Bella, belluda, belludita ¡Viva la bailada! Viva la bailada Gracias por ver el video.